Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Ya tenemos enlazado vía Zoom a nuestro invitado el del día de hoy. Él es Ramsés Riega, deportista en la disciplina de arte marciales mixtas. Vamos a hablar con él sobre este deporte, cómo son sus entrenamientos y cómo ha venido y sobre todo en qué torneos estará participando de aquí en adelante. ¿Cómo estás, Ramsés? Es un gusto saludarte y bienvenido aquí a RCR Deportes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, Ramsés, gracias a ti por haber aceptado la invitación el día de hoy. Y comencé a preguntarte cuánto tiempo ya tienes que te dedicas a las artes marciales mixtas y sobre todo en qué modalidad, cuál es tu especialidad en esta disciplina. Este, claro, yo empecé desde los 13 años. Ahorita actualmente tengo 18. Tengo 5 años. Ya casi iba para 6 que llevo entrenando este deporte. Prácticamente toda mi adolescencia. Y desde que he entrado a este deporte estoy enamorado de este deporte. Me encanta. Bien, Ramsés. Sí, continúa, continúa. Te escucho, Ramsés. Cuando te refieres a mi estilo, yo he sido siempre MMA, full MMA. Practico todo lo que es striking, lucha y piso. Ese es mi estilo, los tres. Bien, ¿y cómo son los entrenamientos, Ramsés, en estos tres estilos? Para ti, ¿cuál es quizás lo... entre los tres estilos que nos has mencionado, cuál es el más complicado quizás o el más difícil en entrenamientos? Complicado, complicado. Este, complicado creo que en donde más se dificulta la cosa, ¿verdad? Este, es en la parte de la lucha, creo. En la parte donde tenemos que llevar al vuelo. Es una parte complicada porque ahí es donde todo tu cuerpo trabaja al mismo tiempo. Está cargando un peso que encima está yendo en tu contra. Es una parte muy difícil, muy complicada, como tú dices. Bien, claro que sí, ¿no? Eso es algo de lo que, como tú nos comentas, no sé, es un poco complicado, pero con los entrenamientos y con la práctica que tienes y que es constante, poco a poco te vas o te has ido moldeando a las circunstancias y a la situación en la que puedes estar, ¿no? Siempre, siempre, siempre practicamos algo de más. Siempre, siempre nos alistamos de al 100 al 100 en todo. Siempre estamos listos para cualquier batalla y ando con mi equipo. Siempre nos mantenemos unidos y preparados para cualquier pelea que venga. Hola, Rancías, también te quiero decir esta consulta. ¿Cómo uno se concentra cuando está listo o antes de la lucha, ¿no? O previa a la lucha, a la competencia que vas a tener? ¿Tienes algún, por ejemplo, alguna forma de distraerte, de relajarte antes de entrar a la lucha o quizás una semana antes? Cuéntanos un poco esos detalles. La verdad, una semana antes no tanto, pero sí en los primeros, los últimos días, como antes del pesaje, un día antes del pesaje, esos dos días antes de la pelea, sí, son como que los nervios, ¿no? El pesaje es como la previa a lo especial y es como que ya te ponen, es el nerviosismo en el cuerpo, ¿no? Pero ya el día de la pelea ya estoy concentrado, literalmente todo el día, desde que despierto el día de la pelea hasta que entro a la jala estoy pensando en que ya la pelea, esta pelea es mía, yo ya gané, salió con la victoria, siempre, siempre tengo la victoria en cada pelea. Así es como lo he ido formando, mejor dicho, en cada pelea, como yo me he adaptado así a la jaula. Bien, Rapses, ahora, por ejemplo, ¿cómo? Eso es antes de la pelea, ¿no? En la previa, digámoslo de esa forma, pero en el momento ya de la pelea, en el momento de estar cara a cara con tu rival, con tu contrincante, ¿cómo haces para poder concentrarte solamente en tu contrincante? Porque, a ver, también sabemos y tenemos en cuenta que cuando se podía ir público a estos eventos que se dan, siempre puede haber ese tema de una distracción, ya sea por el público, por la bulla o por lo que vaya a suceder. ¿Cómo te mentalizas con solamente estar pendiente y con el objetivo que tienes al frente a tu contrincante? Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Yo, especialmente, cuando yo entro a la jaula, cuando yo estoy dentro, normalmente, y tocan, o sea, justo antes de que toquen el timbre, el timbre para que empiece el round, ahí es cuando yo, así es como a mí me nacen, la verdad, así es como funciona en mí, pero yo dejo de escuchar. Estoy tan concentrado que solamente escucho los pasos de mi rival, escucho los pasos en el latam y los pasos en el latam, entonces, pero yo no escucho la bulla, eso es algo que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es que yo no escucho, solamente estoy escuchando los pasos de mi rival, lo que hace. A ese nivel de concentración llego yo dentro de la jaula. Bien, y es importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto, un descuido, una distracción, te puede no solamente perjudicar a ti, sino también hacer que pierdas la pelea por cosas mínimas, por detalles mínimos, ¿verdad? En el MMA es así, cualquier error, cualquier error, cualquier error mínimo puede dejarte, puede dejarte fuera de la pelea, puede costarte la pelea, y así, y ya me ha pasado a mí, me ha pasado muchas veces, una vez, y lo he mejorado, he practicado, y es cuando, cuando tú pierdes, cuando tú pierdes por un error mínimo, te invitas en ese error a querer corregirlo al cien, al cien, a que no te vuelva a pasar, y es así. Ahora, Rancés, ¿en qué torneos o eventos has podido participar que justamente te ha pasado estas situaciones, y poco a poco lo has ido mejorando, lo has ido perfeccionando, para que ya no te vuelva a pasar de aquí en adelante, ¿no? Y en los próximos eventos o peleas que vayas a tener. Una vez, este, en un torneo en Puente Piedra, en Puente Piedra acá, por Lima Norte, este, nosotros, este, mi equipo y yo, mi equipo, este, Sensei Marcos Cárdenas, Inor Valladares, Alejandro Gánico, fuimos a un torneo en Puente Piedra, y, este, estuve, yo, yo tuve una pelea en cincuenta y siete kilos. Esa pelea, yo normalmente ahí, pesaba entre sesenta y tres y sesenta y cuatro kilos, yo, todavía recién estaba empezando, yo no me adaptaba mucho a lo que es el corte de peso, y es eso, ¿no? Bajé como seis kilos, tuve que bajar, lo bajé en una semana, y no llegué, no lo bajé de la manera correcta, digamos, ¿no? Fue una, fue una equivocación mía, no lo bajé bien, y llegué sin energías a la pelea, ¿no? Cuando estuve, estuve, perdí por decisión unánime, pero por falta de cardio, falta de energía, no pude ganar la pelea. Ahora, Ramsés, también quería hacerte esta, esta consulta. ¿Cuál importante es el tema de la, de la alimentación para tener un buen pesaje, como tú nos estás comentando, y el descanso? Estos dos son, son un factor importante para el deportista que se dedica a las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo es tu rutina, tu alimentación, para estar apto para una lucha. Este, normalmente tenemos que, no combinamos la, la, la alimentación con la, con la, con lo físico, ¿no? Tenemos que mantenernos activos con el cardio, saliendo a correr, siempre tomando, tomando, no tomando, no, no comiendo muchas grasas, comiendo ensaladas, lo que es la dieta, comiendo las tres comidas al día en sus horarios. Este, todo eso es un factor importante, para el corte, para el corte de peso igual, es un, eso es algo más estricto, eso es algo más aparte de las dietas que hacemos para, para mantenernos físicamente bien. El descanso, normalmente antes de los pesajes, antes de los pesajes sí descansamos uno o dos días, antes de la pelea, pero mejor dicho, antes de la pelea, uno o dos días para estar, este, fresco 100% para la noche. Bien, Rancés, es importante lo que nos mencionas, porque pasa por ahí, ¿no? El tema del descanso, de la alimentación, juega un papel y un factor muy importante que también, si no estás bien alimentado, si no tienes buen descanso, te puede traer consecuencias al final. No solamente perder la pelea, ¿no? Sino también consecuencias en la salud misma de uno. Sí, puede, puede traer varias, varias consecuencias. Ya ha pasado, hay historias, hay temas, hay peleadores que han, que han, que han tenido dificultades de salud por el, por este deporte, pero a mí me sigue encantando. Estoy dispuesto a este deporte por lo que sea. Hola, Rancés, ya para ir finalizando y agradecerte también el tiempo que te has dado para conversar de, de ti, de tu disciplina, ¿qué torneos, qué eventos se vienen para ti de repente ya por el próximo mes o al próximo año? Cuéntanos un poco de los eventos que tienes aquí en adelante, si vas a, va a haber eventos nacionales o también eventos internacionales en los que tú vas a participar. Bueno, ahorita, hablando con mi equipo, hemos, este, coordinado para pelear ya acá de octubre, hacia arriba, ahorita estamos en un proceso de entrenamiento por ahora, digámosle así, hasta octubre que me voy a empezar a buscar pelea. Y, y voy a seguir preparándome, ¿no?, a lo que salga. Estamos con el, con el torneo de reto de campeones, que va a ser la final del Grand Prix, contra el venezolano, y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué fecha nos dan, y voy a estar listo, preparado, me mantengo activo, y voy a seguir entrenando. Bien, Rancés, ha sido un gusto saludarte, espero que no sea ni la primera ni única vez para, de haberte tenido, espero tenerte otra, en otra oportunidad, ya seguramente para hablar de este evento que se viene, ¿no?, que, que nos has comentado, y para seguir preguntándote acerca de tus entrenamientos, y más aún para este evento que se va, va a realizar muy pronto. Gracias, Rancés, por tu tiempo, y para haber aceptado la entrevista el día de hoy. Muchas gracias, saludos para la casa, la casa de Batiatus, el team, donde yo he crecido como MMA, saludos para el sensei Marcos Cárdenas, y no vaya a dar, es que pelea este jueves, y a todo mi equipo, Alejandro Gánicus, este, este, Geni Morales, este, Ángelo el Ninja, a toda la gente de Batiatus, Ángelo Rivera, un saludo para todos ellos, y a prepararnos. Gracias. Gracias. Listo, Rancés, un fuerte abrazo, y muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación aquí, en RCR Deportes, un fuerte abrazo, y que todo te vaya bien. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Rancés Riga, deportista en la disciplina de artes marciales mixtas, o más conocido como la MMA. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo. Gracias.